Uy, güey, estoy disparando Me fregué el guanacito Ya la maqué Ya la maqué Vamos, vamos ¿Me quedan en la cara? Qué fuerte ese mate Qué buen caso Le vi ese bato Ay, no le vi No, 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 me la ando rifando Me la ando rifando Muy bien ¡A la madre! Me ocupé un timestand de esa madre, ¿eh? Me pasé la... Mámonos Por favor. ¡A la madre! Me la ríe. ¡Cero! ¿No quedo? Le pegué una a la cabeza, ¿eh? Le pegué una a la cabeza, ¿eh? Le pegué una a la cabeza, está dentro de esa cabeza. Pues nos acercamos. Le pegué un corazón a la cabeza. Dime para... Ahí está. Ya, ya, ya. ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Listísimo! Hay que tener cuidado con estos vatos. ¡Ay, perro jodido! ¡Ah, machista apresor! ¿Cómo te atreves a disparar? ¡Kira! ¡Kira! ¡Eso es por ti! ¡Kira! Ese noqueo, ese hechotazo te lo dedico a ti, brother. ¡Buena! ¡Buena! Amigos, para los que no sepan... Aquí. ¡Aguántenme, aguántenme! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No mates! ¡Ay, a ver si no la acabo! ¡Ay, a ver si no la acabo! ¡Ah! ¡Ay, a ver si no la acabo! ¡Ahí está en la vivienda al compa del traje de Billy! ¡Nel, güey! ¡A dónde? ¡Murió! ¡Oh, buena, buena! ¡Buena, mame! ¡Ahí está en la vivienda al compa del traje de Billy! ¡Nel, güey! ¡Te hubiera dado en la cabeza, güey! ¡Me desesperé! ¡Ay! ¡No, güey! ¡Ahí está! ¡Noqueado! Y se viene el pollito rotizado... ¡Tú, güey! 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 ¡Noqueado otra vez! ¡Ahí va a correr el traje de Billy por acá, eh! ¡Esta es la cabeza! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Eso estaba! ¡Buena! ¡Sí! ¡Y me quedé con mi gana! ¡Suscríbete al canal!